Se está capturando en conjunto con los compañeros de la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua, un enjambre migratorio que está sobre el tronco de un árbol de naranja, está usando el método de aspirado. Aspirándolas, así protege el Cuerpo de Bomberos a las abejas en Pérez Ledón, como parte de un programa que impulsan y que tiene como objetivo la preservación de este importante eslabón en el mundo. De los casos que se atienden, un 67% de las abejas son rescatadas y solo un 33% eliminadas. El Cuerpo de Bomberos en Costa Rica implementó un programa que se llama Salvando las abejas. Ya nosotros, la mayoría de los enjambres de abejas los recuperamos. Es un sistema que se hidió tratando de la mejor manera de salvarlas, que es aspirándolas o recuperándolas. Hay situaciones que el enjambre de abejas está en un arbusto, se puede poner un saco, una bolsa, se mueve y ya queda ahí y va y se libera a otro lado. Entonces eso es lo que se está tratando de hacer, porque las abejas cumplen un rol muy importante en la vida de la tierra. Este programa es tan exitoso que cinco bomberos nicaragüenses se encuentran en Pérez Ledón, compartiendo conocimientos en torno a la atención de enjambres de abejas. Muy profesional, sobre todo el programa que están llevando sobre la protección de la abeja. Recordemos que este pequeño insecto es el responsable de más del 85% de la polinización de todos los productos que el ser humano consume en el planeta. En ese sentido, ellos nos han compartido lo novedoso que tienen con un equipo sobre una bomba aspiradora, cómo innovaron esta idea para no eliminar, no erradicar la abeja, sino que capturarla, tratarla con cariño y transportarlas a su hábitat. Se realizó una selección de personal para venir hasta el Valle del General, entre ellos un apicultor que impulsa la preservación de las abejas. Aquí estamos representando en Nicaragua cinco bomberos, de los cuales dentro de la selección que se hizo vienen instructores de la Academia de Bomberos de Managua. Igualmente mi persona que estoy hacia el norte de Nicaragua, en la ciudad de Estelí, y que dicho sea de paso también formo parte de la gran variedad de apicultores, porque en mi área también soy apicultor. Entonces, por ende, es una mayor responsabilidad para seguir protegiendo esta pequeña abeja que tanto bien le hace a la población. Durante 2018 y 2019, la Estación de Bomberos de Pérez Celedón promedió unas 700 salidas por abejas, colocándola de primera en las estadísticas a nivel nacional, y por eso se convierte en una escuela importante para los nicaragüenses. Nosotros somos la estación que atiende más enjambres de abejas en Costa Rica. El año pasado teníamos un promedio de casi 700 enjambres de abejas, entonces la incidencia es muy grande. Entonces estos días estamos aquí en un compartir de ideas, en mejorar, en ver qué mejoramos. Entonces están aquí tantos compañeros que tienen el programa, que lideran el programa aquí en Costa Rica, y se invitó a cinco bomberos de Nicaragua. Sí, aquí hay un poco más de incidencia, lo hemos experimentado, ¿verdad? Que hay hasta 15 o 14, 13, 9 salidas, y nosotros allá al diario atendemos dos, tres salidas que tienen que ver con incidentes con este pequeño insecto como es la abeja. En torno a las abejas, los bomberos de Pérez Celedón recomiendan llamar siempre a los expertos. En todo momento, recuerden que las abejas son un insecto, ellos tienen sus medios de protección. Cuando la abeja lo pica, recuerden lo que inyecta es una enzima. Esa enzima lo que hace es reaccionar, no es un veneno, es una enzima que reacciona con el cuerpo. No todas las personas son alérgicas, entonces de ahí la importancia del cuidado necesario. También evitar que personas sin conocimientos atiendan una situación de este tipo. Si no tiene el conocimiento, si no tiene las herramientas, si no tiene la protección adecuada, no se recomienda porque las abejas son muy agresivas. El comportamiento de ellas es una africanizada. Le comento un poco la historia, eso fue hace muchos años, en los años 50, en la década de los 50, un apicultor en Brasil trajo la abeja de África y la empezó a mezclar con la autóctona que había en América. Entonces se creó la abeja africanizada. Pero la abeja africanizada tenía dos características, que era agresiva y buena productora de miel. Entonces eso lo heredó a la que actualmente hay. Son abejas muy buenas para producir miel, pero muy agresivas. En Bomberos siguen fuertes con su programa Salvando Abejas, que ahora trasciende las fronteras.